Mejorar la infraestructura administrativa del Liceo Radomino Tomic, cambiar los servicios higiénicos de la Escuela 21 de Mayo, además de la pintura al interior del Liceo Bicentenario Cesario Aguirre Goyenechea, son algunos de los trabajos que llevarán a cabo la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama en ocho establecimientos educacionales durante el periodo estival. Son alrededor de ocho establecimientos con un costo aproximado también de 400 millones de pesos. Y posterior a esto tenemos proyectos de más largo tiempo, pero que también no son menores y que son proyectos también en la mejora de nuestros establecimientos, en infraestructura, en instalaciones, en implementación y esas mejoras abordean aproximadamente los 12 mil millones de pesos. Y ahí tenemos dos proyectos grandes que se incorporan a estos proyectos que ya habían, que es la Escuela Grecia, con un estudio con la Dirección de Obras para ver qué posibilidades hay en esta reposición de mejoramiento estructural, porque son escuelas que son muy antiguas y junto a esto se suma también la Escuela de 37. Son cerca de 400 millones de pesos que se invertirán en esta obra a través de los fondos de apoyo y la educación pública FAEP, que busca entregar mayor comodidad a los alumnos y funcionarios de estas unidades educativas, permitiendo recibir el año escolar 2020 de mejor manera. Estos trabajos tienen que ver con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y lo que busca es hacer mejoras sustanciales en los establecimientos. El año pasado hicimos varias, entre ellas la Escuela Presidente de Almaceda y este año ya le tocan a otros establecimientos, entre los cuales destacan el Radomiro Tomich con mejora de su edificio administrativo, recuperación de la sala de música y algunas intervenciones más. El CELLA, que también se le está construyendo o se está trabajando en el proceso de la construcción de un recinto para administrativo en el Liceo Bicentenario, misma situación, generalmente solo establecimiento con los espacios que menos cuentan. Ya en el caso del Liceo Césario Aguirrego y Eneschea, ya es sabido que hace poco se le asignó la definición del Liceo Bicentenario, entonces para complementar las obras se van a hacer unos trabajos de pintura para recuperar el 60% de los pabellones que tiene el establecimiento actualmente. Ya los conejitos, que se le van a mejorar el patio, básicamente la cubierta de patio, la Escuela Pedro Vergara Keller, que va a tener una recuperación de cerámicos, porcelanato, algunos pavimentos que están dañados y la recuperación de lo que es el escenario de la escuela. Y la Escuela 21 de Mayo, que es la que presenta problemas en su servicio higiénico. Se van a recuperar los servicios higiénicos de varones y mujeres, se va a regularizar lo que tiene que ver con la accesibilidad universal. En tanto, también se contempla realizar algunos trabajos en otras escuelas de párvulo de la comuna con el objetivo de aprovechar la temporada de este verano donde no hay alumnos y alumnas en clases.